un placer inmenso para mí saludarlos a todos ustedes en esta hermosa tarde de verano te cuento que está haciendo un calor que es una barbaridad pero yo dije voy a repetir este vídeo que ya lo tengo aquí si tú eres seguidor mío tú puedes ver que este vídeo fue uno de los primeros que yo hice pero cometí el error que en vez de decir jamón lo que dije fue pago y mucha gente me escribió entonces yo dije no voy a volver a hacer este vídeo ya que por ahí viene octubre viene noviembre y ya tú sabes que para transgiving es una tradición este jamón con piña bienvenidos a mi canal mis flores y algo más pues como te estaba diciendo vamos a repetir el vídeo del jamón con piña que es una receta súper fácil así como yo lo preparo te va a fascinar muchas personas le encanta el jamón con piña pero no saben hacerlo por eso yo decidí volver a repetir este vídeo para que tú veas lo sencillo que y con muy pocos ingredientes tú tienes este jamón que es una delicia vamos al paso a paso vamos a cocinar pero vamos a hacerlo juntos qué te parece y aquí tenemos lo que son nuestros ingredientes el jamón yo creo que este jamón es de cerdo si míralo aquí aquí está el cerdo y yo compré este que ya viene en rodajitas pero también tú puedes utilizar el jamón que tiene el hueso queda delicioso como quiera tenemos lo que es un poco de azúcar parda o azúcar morena como se conoce unas rodajas de piña de esta que tienen el circulito en el medio y por supuesto nuestras cherries esto es para decorar aquí tengo lo que es a canela en rajita y aquí voy a prestar utilizando clavos de olor este clavo que yo tengo el molido pero casi siempre esta receta lleva el clavo que es el clavito ese que viene pero como no tengo de ese ahora voy a utilizar este clavo han molido que es lo mismo acuérdate que el clavo de olor es una de las especies más fuerte que hay por eso yo te recomiendo que no pongas mucho para que tu jamón no sepa tanto amo a clavo voy a estar abriendo el jamón porque a mí me gusta quitarle todo ese pellejo que trae el jamón afuera siempre esto trae muchísima agua yo lo pelo bien peladito yo me había lavado las manos de antemano si te gusta cocinar con guantes ponte tus guantecitos a mí particularmente no no me gustan como estoy cocinando para mi familia pero ya es opción tuya yo le quito todo mucha gente le deja la piel pero a mí como que no me gusta se la saco todo y ahora yo lo que hago es que lo divido en dos pedazos y ahora lo vamos a pasar a la bandeja ahora vamos a poner nuestro jamón en la bandeja vamos a ir poniendo los pedacitos en orden cubriendo la bandeja muchas personas lo dejan así completo pero yo encuentro que para comerlo es mejor dividirlo partirlo en pedazos pequeños como hice yo puedes hacer tres o cuatro bandejas como tú quieras depende cuántas personas tú tengas invitado pero ya es opción tuya voy a guardar la mitad porque voy a hacer un vídeo ahora también empecé a hacer a tiktok he subido muy pocos vídeos porque el tiempo pero si voy a poner a más empeño en subir otros unos cuatro vídeos en tiktok y tiene el mismo nombre mis flores y algo más por si quieres verme por ahí aquí ya está la bandeja ok ahora lo que yo hago es voy a poner con unas tres cucharadas de azúcar de azúcar parda así bien distribuidita por todo el jamón también unos pedacitos de canela esto es para el primer proceso y le voy a polvorear un poquito de clavo dulce para que también tenga su saborcito a clavo ok el agua de la piña yo voy a poner un poquito en toda la parte de arriba no todo da un poco y también voy a hacer lo mismo con el agua de las cherries ahora el primer proceso vamos a ya tenemos el horno caliente a 350 grados unos 20 10 a 15 minutos depende que tan caliente sea tu horno vamos a poner esto en el horno ¿por qué? porque este jamón como tú sabes que estos embutidos tienen mucha sal para preservarlo yo le saco toda la sal yo lo pongo en el horno cuando ya toda el agua caiga salga entonces yo boto esa agua vuelvo y lo pongo en el horno pero con toda la preparación ya encima la piña las cherries y todo ya tú vas a ver cómo es este proceso vamos a ponerlo en el horno unos 10 minutos hasta que toda esa agua este jamón suelte todo el agua que es donde está la sal muchas personas también me comentan oh yo tengo presión alta yo esto yo no puedo comer ese jamón no, no, no haciéndolo de esta manera es un tiro como dicen vamos a ponerlo al horno entonces ya puedes ver lo acabo de sacar del horno esta agua que sobra mira ve todo esa agua esa agua ahora yo la boto para entonces preparar el jamón como va la bandeja está súper caliente vamos a retirar toda esta agua viene quedando como una taza a taza y media de agua es lo que se le saca unos que ya están doraditos y esto tiene un olor que tú no te imaginas no me gusta que quede uno encima del otro así ahora yo voy a poner todo lo que es la piña vamos a decorar con la piña movemos la canela esta agua de la piña yo también la voy a poner toda a toda ahora vamos a estar poniendo una cherry en cada hoyito de la piña para que esto se vea lindo también voy a poner cherry al rededor a mi me encantan las cherry después que se como que se doran y también ahora le voy a poner toda el syrup donde vienen las cherries ponemos más estrellita de canela la canela que puse al principio yo no las boto yo las dejo ahí porque todavía sigue tirando sustancia y ahora vamos a empolvorear con un poquito de clavo dulce acuérdate lo que te dije al principio del video si tienes los clavitos originales pues tú lo pones ahora vamos a poner tres cucharadas de azúcar morena al principio pusimos tres ahora ponemos tres más esto ahora regresa al horno mira ya se está viendo espectacular ¿verdad? vamos a ponerlo en el horno que se dore un poquito y aquí está ya nuestro jamón con piña vamos a ver qué tal nos quedó mira que te parece la pinta bello ¿verdad? a mí me gustan los pedacitos que están más tostados yo no sé ustedes vamos a coger de todo un poco para probar y esto huele que para que te cuento ¿quieres? ojalá yo poderte pasar el olor que tiene esto vamos a probar y aquí tenemos ya nuestro plato vamos a ver riquisísimo 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 qué bueno está esto un espectáculo un espectáculo delicioso delicioso no se te olvide prepararlo el sabor de la piña de la cherry la canela el clavo una delicia ya por ahí viene aunque tú no lo creas ya viene navidad ya viene año nuevo ya viene Thanksgiving vienen todas esas fiestas donde esto es típico en toda nuestra mesa así que prepáralo como siempre te invito a suscribirte a mi canal coméntame dame un me gusta dime lo que tú quieras cualquier pregunta estoy para contestarte yo contesto todos sus comentarios y todos han sido muy buenos muy favorables para cada video muy 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 agradecida de ustedes será hasta la próxima se me cuidan mucho que estén bien nos vemos en un próximo video bye bye adiós los amo bye chau